de dónde viene el sobrenombre de Gula. Hola Luis, un gusto. Un placer. Gula fue un sobrenombre que me puso Emanuel Cordy en Bellavista, un viaje en tren a Buenos Aires a jugar un mundialito contra Boca, San Lorenzo y River. ¿Chiquitito? Claro, yo soy categoría 81 y en ese momento jugaba en la categoría 80, una categoría mayor. 11, 12 años yo pego en el estirón y yo quedé bien peticito. Y ahí en Ano Gula, estaba en ese famoso Gula Gula, ¿te acordás del personaje de Tinelli? Y ahí quedó Gula Gula, Gula Gula, Gula Gula, quedó de ese enano. ¿Por qué en Bellavista? ¿Naciste por ahí? No, vos sabés que mi viejo jugaba en el kiosco Bellavista, en la liga comercial. ¿La liga comercial? Exactamente. En ese equipo estaba Pelito Hernández, que después fue técnico Bellavista en primera, hasta el 97-98 que me hizo debutar. Y fue por una invitación de él, me dice llévalo, llévalo, que lo veo bien de arquero. ¿De arquero? Y fui de arquero. Arranqué de arquero en Bellavista, entrenábamos en las tres villas. Mi viejo me llevaba en bici, casi... ¿Pero vivías por ahí? No, nosotros vivíamos en Villa Libre, pero Bellavista entrenaba en las tres villas. Entonces me quedaba cerquita. ¿Y arquero? Sí, arranqué de arquero. ¿Y cuándo pasaste la mitad? No, ya con ocho, nueve años ya pasé a jugar en campo. Primero porque no me daba la... yo siempre fui chiquito, flaquito y no me daba la estatura para ser arquero. ¿Y siempre te gustó el fútbol o tu viejo te llevó de prepo? No, no, no. Yo tenía una cosa con el fútbol de chiquito, puteadas de mi abuelo, de mi abuela, de romper plantas, de romper vidrios, de... ¿Por qué? Pateaba, pateaba todo el tiempo, patear, 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 jueguitos y ya lo tenía incorporado. Me regalaron la pelota, me iba a dormir con la pelota. ¿A todos nos pasó lo mismo? Es como que yo tenía un amor por el fútbol y siempre sentí esa cosa del juego, del juego en sí, de lo que era jugar, estar todo el día jugando la pelota. ¿Del juego para divertirte como deporte o del juego para pensarlo en una salida profesional, digamos? No, no, siempre fue... ¿Eso vino de regalo? Eso vino después, eso vino con los años, con la experiencia, pero el juego en sí como juego, como deporte, como pensar esto de tener que todo el tiempo tomar decisiones al instante, de resolver. Para mí era jugar, jugar, divertirme. Siempre fue... fue ver esa... dibujaba, me acuerdo, en el primero, segundo grado dibujaba la... como pateando, haciendo jugadas, ¿no? Haciendo jugadas y una tribuna atrás, tiro libre, con flechita como la viole pelota, el arquero volado. Siempre tenía un raje de jugar, era mucho... Y entonces, ¿por qué esa experiencia como ayudante de campo en... con... con... tengo entendido con un tipo con el que te hiciste muy buena relación... Con el Lobo Ledesma. Con el Lobo Ledesma, no la seguiste, entonces. Porque no... no me apasionó, no me apasionó lo que es dirigir. Yo digo que te tiene que apasionar mucho, ¿no? Yo... acá en Bahía tengo amigos y conocidos... Walter Carrio, Martín Carrillo, Carlos Mungo... y vos te ponés a hablar con esos tipos y saben quién juega de cuatro en Adela Saudita, saben quién juega de dos en la Liga Comercial. Y yo nunca fui un tipo de sentarme dos horas a mirar un partido con... ¿No? Mirá, mirá esto. ¿No mirás? No, miro, pero River, eh... un partido importante de Champions. Nunca fui un fanático del mirar el fútbol. Siempre jugarlo, me gustó siempre jugarlo. Pero si dibujabas en el segundo grado, el arquero volaba, la flechita, la metía en el ángulo, gol... Pero era mi... era mi imaginación. Mi sueño ha de ser... de estar jugando en ese contexto. Para mí yo dibujaba mi... ver en la televisión las tribunas. Lo que te quería preguntar vos mirás un partido de River, mirás un partido de Champions. ¿Y analizás? ¿Este tendría que haberse movido por acá? No. Analizó por la experiencia que tuve de haber jugado y tener partidos dentro de la cancha, en equipos chicos, en un equipo grande, saber en el contexto, en el momento de cada situación de partidos, sabés lo que estás pensando en cuanto a la presión, la falta de oxigenación del cerebro, un montón de situaciones. Lo analizó desde ahí. Ponerme a analizar, decir, bueno, me pongo un papel, che, a ver, forma así, con un 3, 5... No. Nunca me metí. Quiere decir que en el fondo... Bueno, te retiraste en el 2015. Yo me retiro en el 2015. Obligatoriamente te retiraste, ¿no? Sí. Sí, sí. Fue traumático por una cuestión. ¿Maldecís la rodilla? No, no. La verdad que fue un año y medio, dos, como de duelo, de mucho dolor, sin poder procesarlo. ¿En River? Sí, no. Acá en Bahía. Se me termina el contrato, en ese momento Marcelo y el club, como ofreciéndome la posibilidad de quedarme a laburar en el club. Pero yo estaba tan quemado, tenía tanta angustia, dolor, que veía que no me podía recuperar, que me quería venir para Bahía. ¿Y qué te dijeron los médicos? Porque recién me decías, antes de salir a caminar por el barrio donde viví, me decías que llevas 5 operaciones ya, sin la misma rodilla. 5 operaciones de la rodilla izquierda, con diferentes zonas, digamos, ligamento cruzado, ligamento lateral interno, el tendón cuadricipital, sobre huesos, tenía supuestamente una cicatrización. ¿Todo eso en el término de 6 años? Eso fue en el término, sí. 5 operaciones en 5 años. ¿Y a qué lo atribuyen los médicos? ¿A qué lo atribuís vos? ¿Una cuestión física? ¿Una mala suerte? ¿La exigencia de la preparación física a ese nivel? Para mí, primero, es la exigencia a ese nivel, cuando, bueno, tuviste tampoco una formación como de élite, ¿no? Y yo llegué, Luis, a ser profesional de grande, 25 años, 25 años tuve mi primer contacto profesional. Ah, vos me decís que te faltó el proceso previo que hacen muchos jugadores. Exactamente, Rodri, y yo tampoco, yo fui un hiper profesional en su momento, en el cuidado, en la alimentación. ¿No le dabas bola? Y lo mío era, hasta los 16 años, 17, era jugar, terminar entrenar y seguir jugando, sin hidratación, sin alimentación, sin verduras, sin fruta. En casa era, bueno, la comida al mediodía y a la noche se comía. ¿Lo que había? Claro, a veces tampoco podría entender y tampoco hubo ese conocimiento. Vos pegaste un salto de Villamitre, pegaste un salto a Godoy Cruz. Claro. Y ahí tuviste una muy buena temporada, de hecho, te llevó a River a partir de esa temporada, ¿no? Y ahí no empezaste a ese nivel a comer diferente, a descansar. Sí, no, no, yo una vez que llego a, el paso mío de Bellavista a Villamitre, a mí ahí me... ¿De Bellavista a Villamitre? ¿Ahí te dio vuelta la cabeza? Empecé a compartir con jugadores que venían de una trayectoria, de haber jugado en Europa, de haber jugado en primera acá en Argentina, entonces... ¿Cómo quién? No me acuerdo. Estaba el Beto Jaqué, luego Sacone, ¿quién más? Había varios que... Alexis Cabrera que había jugado en la selección. Entonces, yo siempre tuve una, para mí una fortaleza que era observar, copiar lo bueno que yo creía que era bueno y lo incorporaba. Y yo veía que ellos llegaban una hora y media antes de entrenar, antes del inicio del entrenamiento, comían fruta, se quedaban después del entrenamiento una hora más, elongando, yendo de gimnasio. Entonces yo esas cosas no las... Yo llegaba sobre la hora, iba en la bici, llegaba en la playera y veía que ya estaban todos y me miraban con cara fea porque llegaba 10 minutos antes. Cosa que un hábito normal en Bellavista. Entonces empecé a adquirir todas esas... ¿Las exigencias a medida que vas pasando de categorías? Son mayores, las presiones son mayores, la libertad en el juego es mucho más amplia. Yo, para mí fue mucho más sencillo jugar en Villamitre, en Olimpo, en Goy Cruz. ¿Por? Por los espacios. Acá jugás en un regional A, B o C y es todo mucha fricción, poca claridad, te matan a patacos, y en otro te da tiempo a... es más táctico. Entonces tenés tiempo para recepcionar, para pensar, tenés mucha más claridad. Necesitas mucha más precisión en velocidad y tomar decisiones en menor tiempo que en un regional, ¿no? Esa es la diferencia. Me parece que es la agudeza en cuanto a la toma de decisiones. Ahí está la diferencia para mí. ¿Te dolió mucho lo de la rodilla? Sí, sí, me dolió mucho. Sí, porque yo tenía pensado seguir. Yo físicamente me siento muy bien, siempre. Y yo ahí nunca tenía ni cerca que me iba a retirar a los 33 años o que no iba a poder salir. Yo siempre fui de yo voy a poder, yo voy a poder, yo voy a poder. Ese pensamiento yo voy a poder y no poder fue como, viste, un golpe al ego de... No, no podía, no, no, no es por las recuperaciones, no podía volver a la altura que me exigía ese momento la competición. Ni en un nivel menor tampoco. Yo salía a correr y la rodilla se me inflamaba. Entonces, así tuve 10 procesos. Y no es que me sacaban líquido y estaba al otro día ya podía entrenar. Tenía que estar una semana en reposo, sin hacer nada y volver otra vez, lo fortalecer. ¿Te cansa eso? Y tuve 10, 8, 10 episodios de ese tipo, de estar casi a llegar a la par para entrenar con el plantel y otra vez inflamación. Entonces, saturé y veíamos que no veíamos que... La historia dice que River, hasta donde pude leer, entender y recordar, River valoró mucho tu gesto. Cuando dijiste, no, yo no puedo seguir, dejo el contrato, no, no. Como que ahí se estableció una relación muy amistosa entre el dirigente, el hincha, Gallardo, para con esa decisión tuya. ¿Puede ser? Sí, no sé si fue tan así. A mí en junio de 2015 se me terminaba el contrato de River. Yo no tenía la alta médica. Automáticamente me tenían que renovar el contrato hasta que... yo salir del club con el... Porque la obligación del contrato profesional es así. Sí, claro. Si yo me rompo es como en cualquier trabajo, ¿no? Claro. Y... Pero yo sabía que habíamos hecho 10.000 estudios, habíamos hablado con los médicos de la selección en su momento, y no había un parámetro de decir, bueno, hacemos esto y vamos a tener este resultado. Y yo veía que el nivel del equipo cada vez era muchísimo más alto, más exigente. Y en ese nivel iba a estar yo un año y medio en el club. ¿Robando? Sí, ponerle robando. No, no era robando porque era... Pero así lo sentiste. Pero yo me iba a sentir que iba a estar ocupando un lugar de recuperación que ya no quería estar y estar cobrando un sueldo también que me parecía que si yo no iba a poder estar al nivel del club. Por más que me recuperase, no iba a estar al nivel. Era como decir, bueno, pero corresponde... No, si yo era sincero conmigo mío. Y lo hablaste en esos términos con Gallardo. Sí, sí. Tuvimos una charla con Marcelo en una concentración. Nos llamé a la habitación y ahí tuvimos un diálogo con Manuel Manuel. ¿Y qué te dijo? Ah, se quedó sorprendido porque la verdad Martín nunca... Nunca nadie... No vi nunca así un gesto en el fútbol, más en esto... En este ámbito, lo que me decís me impacta y te lo agradezco profundamente que me lo digas. ¿Y ahí te volviste a parar ahí inmediatamente? Sí, ahí empezamos. Dale, quedate a laburar. Yo ahí... La verdad que en ese momento hubiese necesitado una psicóloga, una terapeuta que me acompañe en ese proceso porque yo no quería saber nada con el fútbol, no quería saber nada con Río, no quería saber nada con... Quería venir acá con mi familia. Estaba enojado, estaba dolido, no podía procesar el dolor de no poder seguir. Eso para mí fue, viste, muy impactante. No poder seguir era como... Si yo... ¿Cómo no voy a poder? Si fui a prueba de Italia, me dijeron que no. Fui al 2i, me dijeron que no. Fui a excursionista, me dijeron que no. En todos lugares me dijeron que no y yo... Yo voy a seguir, yo voy a poder. Yo voy a llegar. Como pasé toda esa... ¿Cómo no voy a pasar una lesión? Y yo... Y no podía. Así que... Fue como, viste, un... El dolor me alejó así del... Del fútbol. Sí, sí, del fútbol. Fue... Decime... Y es una pena, ¿no? Una barrera. Me imagino que eso también debe haber influido, una pena, porque agarraste la primera parte del proceso de Gallardo súper exitoso. Claro. Alcanzaste a salir campeón. Sí, sí. Salimos campeón en la... Sudamericana. Jugaste en la Recopa. Ya ni me acuerdo. La Recopa. No, estaba en el plantel, pero no jugaba. No jugaba. Igual que con la Libertadores. Y la Libertadores... En el 2015, cuando le ganan al equipo mexicano en la Cancha de River. Exactamente. Yo ya ahí no estaba en el club. Sí me invitaron, me llamaron, que querían que esté, que sea parte de ese día con ellos y... Y bueno, pude disfrutarlo desde afuera, pero como uno más, porque hacía tres meses me había ido del club. ¿Con quién concentrabas? Concentré con Álvarez Valanta, con Eder, colombiano, con el Lobo Levesma, Leo Poncio, Barbero, Chino Roja, Negro Sánchez... Siempre teníamos esa... ¿Seguís teniendo relación? Sí, 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 sigo teniendo. Sí, sí, sigo teniendo relación. Y es lo que me dejó y lo que me deja el día de hoy. ¿Y cuando vos, no sé, vas a... Solés ir a Buenos Aires o a la Cancha de River? Sí, justo en estos últimos años, ¿no? Por el tema de pandemia, pero sí, he ido. He ido, estuve en Tigre también, nos hemos juntado con los muchachos en Buenos Aires, pero tengo relación, tengo relación fluida. Sí, sí, gracias a Dielo. ¿Te quedó alguna camiseta? Dos. ¿Dos? Dos. Después me valijaron. En el momento cuando vine, empecé a regalar, yo siempre soy... Sí, fácil, regalé muchas camisetas, pantalones, me quedaron algunas prendas de... ¿Pero alguna de River de aquella época? Algunas, sí. Porque vos estuviste... A ver, vamos a hacer un poquitín de memoria. Sí. Y después vamos a ir caminando por la plaza, mirá que tarde. Vos lograste... Estuviste en el plantel del ascenso con Almeida. Exactamente. Y estuviste en el plantel siguiente con el Ramón Díaz campeón. Exactamente. 2014. Se va Ramón Díaz y viene... Entra Marcelo y arrancaste ahí con Marcelo. Exactamente. Así fue. Un poquitito más hubieras agarrado, ¿no? Y agarré toda la... Yo vi todo el proceso, ¿viste? Viví todo el proceso de ir al club, llegar y encontrarme uno que tiene el imaginario de ir arriba, que te encontrás lo mejor. Encontrarme en un vestuario que te tenés que cambiar en silla de Coca-Cola o de Quilme, de lona. ¿En el Monumental? No, en Ezeiza. Ah, en el predio. Sin tener locker, el gimnasio que se inundaba cuando llovía. Si no, ropa la había ahí, justito. Dice, esto no puede ser que sea arriba, era... ¿viste? Como que se me había... Vi todo el proceso de que, en ese momento, Fernández y El Chori hicieron una vaquita y... ¿Cabenagui? Sí. Para hacer los muebles de los locker del vestuario en Ezeiza de entrenamiento. Entonces llamaron a un carpintero, pa, pa, hicieron esto. Yo vi todo el proceso ese y vi la... ver el predio de Ezeiza hoy, lo que es, a nivel europeo, vi todo ese proceso de transformación, el proceso no solamente lo estructural, sino también en la manera de laburar, en la manera de profesionalizar tanto en planta de primera como en las inferiores y juveniles. Para eso... Y Marcelo en eso fue... Eso te iba a preguntar, ¿tu sensación es que Gallardo lo dio vuelta ahí ese...? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Convengamos, Luis, que en el fútbol, si no ganás, por más que vengas con un programa y una estructura hermosa europea, si la pelota no ganas títulos, muy lindo todo lo que es. Marcelo tuvo la suerte o la lucidez o la energía en ese momento de ganar cosas y a la vez de él tener una apertura mental y un armado de esquemas que no lo he visto nunca yo, ¿no? De poder llevar a cabo su armado, de haber estado en lugares en Francia, de haber jugado un equipo importante. Llevarlo a cabo acompañado de resultados. Entonces, eso era mucho, cada vez tenía mucho más fuerza. Como simple aficionado te voy a decir una cosa, me he acostumbrado a mirar el medio contradictorio, ¿no? El fútbol medio desapasionadamente. Sí, sí. Entonces, hoy tengo más colores que la bandera de la cooperativa obrera, porque, claro, a mí me gusta el tipo de fútbol que se juega, ¿no? Más allá. Y yo quiero decir que, más allá de los resultados, River, con este entrenador, ha logrado una identidad que lo ha transformado en los últimos tiempos en el mejor del fútbol argentino. Porque siempre juega de la misma manera, al frente, a mí me gusta eso. En algún momento se le va a cortar. Ya, en algunos últimos partidos, parece un equipo normal de la Argentina. Sí, sí. Pero, bueno, también tiene que ver con un proceso del fútbol argentino, que a muchos jugadores se han ido, ¿no? Es que somos, ¿viste? Como país somos eso, ¿no? Jugamos, tenés un jugador, lo llevas, es un proyecto, lo ponés, lo madurás, yo hablando como técnico, ¿no? Y viene un equipo de afuera, te ponés y dices, chau. Somos eso. La primera impresión, cuando vos... Es muy difícil. Vos saltaste, ustedes saltaron, saltaste, pasaste Almeida, Ramón Díaz, técnico exitoso en River también, y cayó Gallardo. Marcelo. La primera impresión, cuando Gallardo se pone frente a ustedes allá en el 2014, 2015, ¿cuál fue? ¿Qué impresión te causó? Porque era un tipo tampoco mucho más grande que ustedes. No, no, no era un... Venías de ser campeón con nacionales de Uruguay. Con nacionales de Uruguay. Pero vos te das cuenta, ¿no? Cuando vos ves una persona, viste que hay personas que te generan cierta energía que o de... Bueno, este es líder o este... No, tipo, un peticito como es, mi altura más o menos. Se pandaló enfrente del grupo, con su staff, con todo su staff, y empezó a ya a liderar desde la palabra y desde... Y el jugador se da cuenta enseguida de eso, ¿no? Vos te lo percibís. Jugadores tienen algo de psicológico, viste, algo de medio psicólogo en algunas cosas. La experiencia de ver, los movimientos, los gestos, de qué hace. Este es un chanta, este no sabe nada. Este está chamullada, este mirá como... Este es un chamullero. Este es un mentiroso, no mienta. Vos te das cuenta, ¿viste? Viste una energía de líder, una voz tan firme que a nosotros nos lo impresionaba. Y después se le dieron todos resultados al instante. Claro. El jugador se derribe cuando... Porque yo experimenté. Cuando se le dan resultados, se libera de acá. Y después fue lo que fue. Jugaban con una soltura que nosotros en Nacional B cuando jugábamos el ascensor, parecía que estábamos agarrados del piso, nos rebotaba la pelota, venía una lava, venía, viste, con la pelota. Con tanta presión. Cuando el jugador no siente esa presión, es como que se libera. Entonces salí campeón de Sudamericana. Salí campeón del torneo local con Ramón, eso fue como... ¡Ah, listo! Ascendimos, nos faltaba eso. Marcelo le dio ese toque de profesionalismo, de carácter y un liderazgo que no lo he visto. En los que tuve, nunca tuve un liderazgo de esa manera. Estamos hablando con Martín, el Gula Aguirre, en la Plaza del Barrio. Plaza del Barrio. Ya seguimos. Ya seguimos. En el River campeón del ascenso, jugaste con Cadenagui, con Aymar, con Trezeguet. Pero no, Pabrito. Qué gusto te diste, pibe, ¿eh? La verdad que... Y cómo se dio todo, Luis, porque yo a los 24 años estaba buscando ya para laburar, porque veía que 24 años, viste, en el ambiente del fútbol, si en cuarta, quinta no estabas en primera, ya no servís. Viste, hay una... Medio perverso, un ideal medio perverso para mí. El chico tiene... Tenemos una formación natural que se va dando en diferentes edades. Yo no creo que el chico, si en cuarta no llega, ya no sirve. Capaz que a los 22 termina de explotar. ¿A vos te pasó eso? Y Iniesta, a los 22 años, empezó a jugar en primera. Qué jugador el pelado ese, ¿eh? Bueno, pero bueno, es un respeto también por lo natural en la formación, no esa exigencia que hay acá, ¿no? Que a los 14 años ya se van... ¿A vos te pasó eso? A mí me pasó grande. A mí cuando vi otra manera de ser dentro del fútbol, de manejarse, no solamente jugar bien a la pelota, sino el cuidado, el entrenamiento invisible y demás. ¿El entrenamiento invisible? Sí, el cuidarte en las comidas, acostarte temprano, tus amigos abrazados de joda y vos tenés que ir a dormir, ver todas esas cosas que veías que, bueno, si este tipo hizo toda la vida esto y le dio este resultado, tengo que copiar algo, ¿no? Entonces, empecé a copiar esas cosas y fue mi carrera, fue así, muy empinada, en cinco o seis años viví muchísimas cosas de golpe, todas, ascendí con Gobi Cruz, después fui a Olimpo jugando la permanencia contra River y... y nos quedamos en primera, me fui a River, ascendimos, viví todo lo que vi en River, es como que fue muy... ¿Te sorprendió que te llamara River? Sí, sí, porque yo ya me estaba por ir a Colón de Santa Fe, me llamó el Vichy fuerte que ya estaba todo arreglado, que Colón me compraba el pase, yo feliz, imagínate, seguía en primera y cuando aparece River, el mismo Vichy me dice, bula, olvídate que te llamé, olvídate que te llamó Colón, yo estuve ahí, no vas a vivir nada en la vida, dentro del fútbol, lo que se puede vivir en River, anda, disfrútalo, el día de hoy que se lo agradezco porque... ¿Qué gesto, no? Fue así, es un gesto de grandeza del Vichy, que siempre lo recalco porque si es otro se hubiese enojado, o me diste la pal, yo lo llamé, le digo, mirá Vichy, me apareció, olvídate que te llamé, olvídate, no lo dudes, bula, anda ya, para allá, olvídate, siempre lo recalco porque siempre el Vichy se ha portado muy bien. ¿Quién fue en el 1 a 1, no en el 1 a 1, sino en el enfrentamiento por los porotos en un partido, River, Godoy Cruz, quien fuese de los rivales te llamó la atención, ah, miércoles, ¿cómo juega este? Sí, Verón. ¿La brujita? Un estudiante, no, no, lo pude agarrar, lo tiré patada por todos lados, quería ir a buscarlo, ya me volvía, cuando lo iba a apretar ya estaba buscando, tenía una dinámica, alto, grandote, presencia, una pegada con la dos piernas. Una pegada es impresionante. No, no, me mató, psicológicamente ese partido, él y los Romá, lo que más me impresionó, Román Riquelme, verlo jugar es... ¿Otro tipo de jugador, Pedro? No, son tipos... ¿El manejo de la pelota? No, 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 del juego. ¿Lo tenés que quebrar con los tubillos para sacarle la pelota? No, no, Román, es una fuerza de la cara, era, mirá que yo me consideraba de fuerza y bruto. Ponía el brazo así, me pegaba, no le movía, era una roca. Ah, muy fuerte. Sí, la cubría muy bien, mucha visión de juego. Para mí, Román y Verón fue lo que más me sorprendió verlos, enfrentarlos en un campo, verlos como pensaban, como... ¿A los dos te costó agarrarlos? No los agarré nunca. Todavía los estoy buscando. ¿Pero qué? Pero no, mucha... ¿Pero por la posición en la cancha te tocaba? ¿Por la posición... ¿O es que el técnico te dijo, seguímelo a Verón? Yo los tenía que marcar por mi posición, pero ellos habían aprendido una manera de jugar que no te dejaban llegar. Cuando vos llegabas, ellos ya te habían tocado. Y ya estaban buscando hacer otra vez opción, entonces vos lo corrías otra vez y vos, no, te mataban. Y ellos, pa, jugaban con la pelota y vos corrías atrás como un loco. No los podías agarrar. Era... Tenían esa... esa rapidez de juego que... ya te cansan, te desgastan. Bueno, me encantó la charla, pero me encantó... y se nos fuimos de tiempo. Vas a tener que hacer una edición vos, pero me encantó. Dos últimas preguntas. Primero, contame la sensación de un tipo. Sí. De... ¿Qué barrio me dijiste? ¿Acá? ¿El que habías nacido? Yo en Villalibre, Villalibre, Maducci. El papá lo llevaba de Villalibre a Bellavista en bicicleta. Se iba a entrenar en una playera. De pronto, se ve a los pocos años en Godoy Cruz y de pronto se ve en River. Sí. Entra el primer día a la cancha de River. No. Y jugar con la ocho. ¿Qué número usabas? No. La siete. La siete. Usé la siete del primer partido contra Chacarita. No, entrar monumentales con la gente. ¿Te temblaban las gambas? No, vos sabés que no es el temblalada, no es una emoción, no es una adrenalina. ¿Sos hincha de River? No, no, yo era simpatizante de Boca. Mi viejo, mi abuelo. Nunca fui un fanático, como no fui fanático de ver fútbol ni ser de Boca, nunca fui un fanático. Pero lo que viví en River, el cariño que yo tengo hoy a River es como a Bellavista, porque viví cosas tan intensas, tan profundas, como acordarme el día que entro al túnel el primer partido, una cancha llena y jugar como si estuviese jugando en Bellavista. Bueno, y la última tiene que ver con una cuestión personal. Sí, porque vos hacés, o hacías, o hacés, no sé cómo, un trabajo solidario. Eso también lo traes de la cuna, te gusta, de pronto te gustó, hacés mucho trabajo solidario, en su momento estuviste trabajando mucho como funcionario en la delegación noroeste, ¿por qué? Lo de funcionario, el tema de solidario, sí, sí, es una cuestión que, yo siento la adrenalina de ser parte de algún proyecto para poder elevar las condiciones de vida. No sé si bebía, si no, de posibilidades. Para mucha gente que no puede, tenerlas, ser parte de eso a mí me da la misma adrenalina que a mí me da para jugar al fútbol. Yo siento que no me pasa el tiempo, siento que si, no sé, vamos a ser X para X por estas personas, por esta escuelita de fútbol, como que me apasiona de una manera que como me apasiona el fútbol. Un gustazo. Por favor, un placer. Muchas gracias de la charla. No, gracias a vos. de fútbol. 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 Es no de fútbol.